Este es el reggae mexicano, dedicada a todas las mujeres mexicanas, luchonas, trabajadoras. ¡Arriba! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Saldo y les doy la bienvenida desde la central. En estos días fríos quisimos calentar un poquito las cosas y por eso traemos a una banda de reggae que acaba de celebrar sus 20 años. Se trata de Ganja. Bienvenidos muchachos, ¿cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Gracias, gracias. Saludos. Bien, pues oigan, ¿qué se siente pues ya haber cumplido 20 años? Se dice fácil, pero pues llevarlos a cabo no lo es tanto. ¿Cómo está eso? Pues es sencillo. Yo creo que cuando eres genuino con tus pretensiones de vida, pues va fluyendo, va fluyendo todo y bueno, son 20 años y un poquito más y que es una gran bendición es lo que yo puedo decir. Así lo tomo y ha habido temporadas complicadas, difíciles, pero creo que, repito, cuando amas algo, cuando estás bien convencido de lo que quieres hacer, pues más bien agradecido con la banda, con la gente que nos escucha y pues con el todopoderoso. También tiene mucho que ver que, pues bueno, somos familia, ¿no? Aquí esos dos muchachos que son de los fundadores, de Ganja son primos, ¿no? Yo soy también de los fundadores, tenemos más de 20 años de conocernos, tocábamos en el mismo barrio, ¿no? Diferentes ritmos, no era reggae y pues finalmente nos juntamos y hace más de 20 años de eso, ¿no? Entonces somos familia, pues. O sea, después de 20 años, ¿cómo no se van a volver familia? Y nos peleamos como hermanos, como primos, todo el rollo. Oigan, ¿en algún momento pensaron que a lo mejor no le iban a armar, que no iban a llegar a estos 20 años que están cumpliendo? Yo creo que todo el tiempo. ¿Sí? Sí, yo creo que no, al menos yo considero que no haces una banda pensando en cumplir 20 años o al menos yo no fue esa mi... Estás pensando en el mañana y en el hoy, ¿no? Sí, claro, en hacer lo que te gusta, en vivir el momento, en pasarla bien. Como decía Neto, no traicionar también tus ideales y no traicionarte a ti mismo en lo que sea que creas, pero sí, o sea, no fue una banda que dijimos, ah, mira, en cinco años vamos a hacer esto, en tantos años vamos a grabar un disco, en tanto tiempo vamos a estar en... No, o sea... En 20 vamos a centrar los 11. Eso, ahí está, yo estaba ahí en el calendario. En el central 11. Muy bien, muchachos. Pues oigan, vámonos con un poquito de música para ir calentando en estos días de Frillito. ¿Qué vamos a escuchar primero? Vamos a escuchar esta canción que se llama El Grillete, de nuestro aire Roots, del segundo disco de Ganja, 20 Añotes, la bandida. Ahí está, para todos ustedes, volvemos en un momento más con Ganja. El primer rayo de sol te digo adiós. Estoy reggae mexicano, señores, la ganja presente. Corta el grillete, es hermoso, con este reggae poderoso. Cositas vienen, cositas se van, y el mundo gira, no lo puedes parar. Es si de pronto no lo pienses más, tómalo ahora y no lo dejes enviar. Corta el grillete, se la prenda en alto, te apunta el machete. Corta el ombligo, tu propio paso va marcando el camino. Corta el grillete, se la prenda en alto, te apunta el machete. Corta el ombligo, tu propio paso va marcando el camino. Ya el primer rayo de sol te digo adiós. Ya el primer rayo de sol me despido. Ya el primer rayo de sol te digo adiós. Ya el primer rayo de sol me despido. Ya el primer rayo de sol me despido. Para toda la gente que le gusta de bailar, lo trajo la ganja y es internacional. Para toda la gente que se quiera liberar, vamos a ver qué dice, dice Ernesto. Y original, ay, original, oye, ve, díselo a tu novia, a tu querida y a tu hermana. Yo no me meto coca, solo un poco de ganja, la ganja, la ganja, soy la hierba sagrada. Yo le pido a mi señor que nos vaya mejor y yo le pido también que siga reggae music. Sí, 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 sí. Rasta, 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 rasta. Y el de manse, oye lo, ye, rasta. Cositas vienen, cositas se van. Y el mundo gira, no lo puedes parar. Y así de pronto no lo pienses más. Tómalo ahora y no lo dejes enfriar. Junta el grillete, con la frente en alto, le ponga el machete. Junta el ombligo, tu propio paso va marcando el camino. Junta el grillete, con la frente en alto, le ponga el machete. Junta el ombligo, tu propio paso va marcando el camino. Al primer rayo de sol te digo adiós. Dios, 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 Dios. Este acercamiento y pues esta decisión, ¿no? También de seguirlo haciendo durante estos 20 años. La idea fue aquí de... Del señor. Del señor. Bueno, de hecho, de una manera igual, súper natural. Salvador C.P. es mi primo hermano. Y en las reuniones familiares, por haber de sacar la guitarra, las canciones rancheras, los boleros. El jamming. Sí, el jamming familiar. Eso. Y bueno, pues, como chavos, después la guitarrita eléctrica, la batería, el tecladito, el crecer con rock. Y el crecer también en el barrio y escuchar a los sonidos, los sonideros, la cumbia, el son cubano. Entonces, esa calidez del sonido de la música caribeña con el mensaje contestatario del rock, pues creo que da la explosión que es el reggae music. Y que en ese momento, pues, dijimos sí, de manera como muy sencillita, muy natural, con ninguna pretensión de nada. En ese momento no había antros donde tocar, no había grandes festivales, no había un público como el que hay hoy en día, no había nada. Por eso yo hablo de que esto ha sido un proyecto bien genuino, bien natural. Así fue una conjunción de ideas y de ahí hicimos nuestra propia versión de lo que queríamos, ¿no? Al principio sí, un poquito como cuando conoces algo nuevo, un género nuevo, intentas prácticamente ser, no sé, en este caso como Bob Marley, ¿no? Pero nos dimos cuenta que siempre en nuestra esencia era inevitable el sonido, como dice Neto, el sonido de la cumbia, el sonido del bolero, el sonido norteño también, del acordeón, de cosas que también son parte de nosotros. Y que gracias a eso, a esa conjunción, te digo, de ideas y de músicas, pues yo creo que de ahí surgió el proyecto de Ganja, que era la idea de tirarle ya un poquito, enfocarnos más al reggae musicalmente, por ejemplo, ¿no? Muchachos, pues hablando de naturalidad, vámonos con un tema que precisamente habla un poquito de esto. ¿Con qué vamos a escuchar ahora? Vamos a escuchar Natural, del primer disco reggae mexicano. Buenísimo, pues para todos ustedes, los dejamos con Ganja y volvemos en un momento más. ¡Gracias! 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 000 másимость de un mundo había! ぶisner страш Ngoc — de systems mutual iglesia cuando escuchamos Ganja tenemos estos mensajes que tratan de hablarte a este hilo sensible del ser humano cuéntenos un poco de dónde viene todo esto de dónde viene esta inquietud de acercarse a la gente y decirle oye pues las cosas pueden ser de otra manera ¿cómo lo sienten ustedes? ¿cómo lo viven incluso en su día a día? ADENS. Candidhã demanda no son nada pretensiosos son muy sencillos caminando me voy, me quiero ir a la playa tan sencillo como eso tan sencillo como eso, me quiero ir a la playa y ya no me quiero regresar, así tan sencillo y aparte esa canción tiene una historia bastante chida porque pues el que la compuso no conocía el mar y toda la gente es un himno en las playas de México esa rola, toda la gente la escucha entonces el mensaje de La Gaña es muy natural, habla de amor de revolución de lucha y de relajación también de estar tranquilo yo creo que el trasfondo es sencillo el entorno era muy violento y sigue siendo muy violento en estos barrios y creo que lo que era natural en ese momento era que hiciéramos rock pesado rock urbano pero creo que esa parte de revolución interior es decir yo no voy a luchar contra el fuego con más fuego a ese monstruo de la violencia hay que echarle un poquito de amor y pueden cambiar el entorno pueden cambiar las cosas y le seguimos apostando hasta el día de hoy pues porque sigue siendo necesario hasta el día de hoy por supuesto muy bien muchachos vamos con otra rola que vamos a escuchar ahora pues ahora vamos con esta rola del segundo material de La Gaña de aire Ruth se llama Las Flores buenísimo volvemos en un momento Ruth sonrisa clara que me puso a cortar muchas flores que te quiero regalar lluvia fresca que mi seda dejo al mar luz de luna no me dejes de alumbrar dejas a tu paso mil colores y una luz celestial a tu cabello va pintando al aire felicidad y dejas a tu paso mil colores y una luz celestial a tu cabello va pintando al aire felicidad Juanito esto es Ruth mexicana el de arena que me puso a soñar mil estrellas y donde voy a descansar noche que me alivia que me abraza y que me alivia la hierba verde que me arranca una sonrisa y dejas a tu paso mil colores y una luz celestial a tu cabello va pintando al aire felicidad y dejas a tu paso mil colores y una luz celestial y tu cabello va pintando al aire felicidad Juanito esto es Ruth suave y cuando sales mi mente se enloquece Y algo de mí se despierta y crece Cuando te miro me robas un suspiro Ay, caigo en coma, yo deliro, deliro Sans, sens, sens, sensibilidad En Central 11 yo quiero despertar Estamos de vuelta desde la Central con Ganja Y muchachos, les voy a leer algunas de las preguntas Que les enviaron de la banda para la banda Así que ahí les van, a ver, vamos a ver Tenemos una de Anilú Trujillo Y quiere saber cuál es la canción preferida de la banda Saludos, a ver, ¿pueden hacer un consenso? O cada quien tiene una preferida Yo creo que cada quien tiene Pues hagamos eso, cada quien diga cuál es su preferida Bueno, yo de mis favoritas es hasta el final Del primer disco, reggae mexicano Igual también hasta el final Hasta el final, de este lado Hijo, pues Tengo miedo Todas, ¿no? ¿Todas? Sí, sí, sí Todas No puedo no discriminar a ningún hijo A mí en particular me gusta mucho la de Civilization Civilization Die, esa me encanta, esa rola Y me encantaría seguirla tocando por mucho tiempo A mí, yo creo que reggae mi canto Me gusta mucho reggae mi canto Así es A ver, la siguiente pregunta Es de Arroba Chay Jamás Ajá Y quiere Más bien, él cambió la pregunta Por un consejo Y es ¿En su repertorio para los conciertos Incluir canciones del disco 4? Más bien le está dando ese consejo Si pueden incluir canciones del disco 4 ¿Qué opinan al respecto? Es que ese disco tiene una historia también particular Es que nosotros tenemos 4 discos en Ganja En el tercer disco no se encontraba Salvador y Fernando Cepeda Que son de los iniciadores, los 4 socios que somos de Ganja Y el disco 4 marca el regreso de ellos dos a la banda Pero fue como algo muy personal, como algo muy de Ganja Entonces lo que hicimos, lo grabamos Y lo presentamos en Guadalajara Nada más Y ya O sea, fue como Pero cierro O sea Hemos tocado algunas, ¿no? Algunas Pero sí hace falta ponerle atención Y de hecho en los shows sí tocamos Por lo menos una o dos De año 4, ¿no? Incluyen Una o dos Está Pues dicen que hace falta un poquito Ok Ahí está el consejo Muy bueno Tocamos algunas que vienen Gueto Creo que es la que más han tocado Gueto Consta, ahí está la respuesta, ¿eh? Muy bien Vamos a tocar más A ver, tenemos uno más Este es de Gaba Gaba Y quiere saber cuál fue la inspiración para la canción Phil Intentos, saludos A ver, díceselo Díceselo Es eso mismo Es la búsqueda del amor Pero el amor enfocado a la pareja, sí Pero también el amor universal ¿No? El amor que puedes sentir por un familiar O por sí O por la humanidad en general O sea, es la esencia del amor justamente Sí se enfoca un poquito la rola en la pareja Porque sí habla de una persona especial ¿No? Pero en general Esa rola también Creo que le gusta mucho a la banda Por ese tratamiento de amor universal ¿No? Y perdón, y cabe destacar que en esa canción Este, los coros los hace su tía y su mamá Sí, esa canción la cantamos con mi jefa Un saludo también ahí a doña Lilia Mendoza Lilia Mendoza Ella es una cantante de ranchero, imagínate Y en esa rola Y aparte como que sí teníamos la Ahora sí que la obligación de invitarla ¿No? Porque tenía que plasmar esa Esa voz Que nos ha enseñado Pues creo que a varios ¿No? Nos ha enseñado a cantar Y ahí está Y está en la versión original del disco Aire Roots Está la voz de mi madre ahí Lilia Mendoza Pues qué mejor Saludos a mi tía Saludos a mi tía Muy bien muchachos Pues vámonos con una canción más ¿Qué vamos a escuchar a continuación? La Niña Rasta Una de las rolas Uno de los clásicos Con más visitas en las redes Y dedicada a la mujer mexicana Con todo respeto Eso es todo Volvemos en un momento más Sexy, sexy, sexy Dreadlocks Y longo, lelongo Lelongo, lelón Siempre dividan Pre-pai-pai 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 Longo, lelongo Lelongo, lelón Siempre dividan Pre-pai-pai Pre-pai-pai Acá allá arriba Acá allá abajo Solo se ve pasar Como un buen paso al caminar La chica del reggae La Niña de las Dreadlocks Vaya que niña Que centura Ay que mujer Ay donde de ese sabor Santa belleza Que dolor de cabeza Y ay donde de esa hermosura Santo remedio Pa' mis ratos De pasión Son son Cuando escucha La canya Ella mueve la cadera Pero baila Pero mira De qué manera A tener mano En su cuerpo Ay cuidadito Que me acerco Y tiene fuego En la cintura Ay Santo remedio Pa' mis ratos De pasión Son son Este es el reggae mexicano Dedicado a todas las mujeres mexicanas Luchonas, trabajadoras Arriba Y hay que caer Y hay que caer arriba Y caer abajo Solo se ve pasar Como un buen paso al caminar La chica del reggae La Niña de las Dreadlocks Vaya que niña Que cintura Que mujer Ay yo le dio ese sabor Santa belleza Que dolor de cabeza Ay yo le da esa hermosura Ay Santo remedio Pa' mis ratos De pasión De pasión Son 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 Cuando escucha Reggae Ella mueve la cadera Y quiere bailar Pero mira De qué manera Y tiene mano En su cuerpo Ay cuidadito Que me acerco Que me acerco Y tiene fuego En la cintura Ay Santo remedio Pa' mis ratos De pasión Son Son Vámonos pa' arriba Hombre Máximo respeto Para la mujer mexicana Hombre Viva México Señores 20 años De la ganja Y poquito más Allá atrás de la pantalla Sacude hombre Ay Mábelo Para Allá arriba Porque con este rock Momento Te vas a liberar Hablame con tu cuerpo Dime lo que necesitas De lo largo Que no lo llevamos Ya Seguimos desde la central Con ganja Y pues bueno muchachos Ya nos dieron un poquito Una idea De cuáles son estos mensajes Se hablaba por ahí Revolución Amor Que son cosas muy sencillas Pero a la vez Tan complejas De alcanzar Platíquenos acerca De cómo es la relación Con los fans En algún momento Ustedes han inspirado O la gente Se ha acercado a ustedes A decirles Oye sabes que Cuando escucho esta canción De ustedes Mi cabeza vuela O no sé ¿Les ha tocado eso? ¿Alguna anécdota? Hay bastantes Pero por ejemplo Hay una donde Se acercó un chavo A decirnos que Cuando estaba embarazada Su esposa Le ponía los audífonos Y ponía la de niña rasta Entonces cuando la escuchaba Una niña Cuando la escuchaba Así ya Que caminaba Se alocaba toda Y se ponía a bailar O sea la reconocía La canción Hay otras por ahí No sé La gran mayoría son Yo me he topado siempre A la banda Que me platica No con esa rola tuya Me fui a Acapulco A la playa Con los compas La mayoría de la gente Tiene historias Normalmente muy agradables De sus buenos viajes Con esa canción De Caminando Por ejemplo Hablando de confort ¿Qué es lo más reconfortante Que les ha dado Este proyecto a ustedes Como individuos Como músicos incluso ¿Qué es lo mejor Que se han llevado De estos 20 años de gaña? Pues a mí lo personal Así lo puedo Lo puedo decir En una sola palabra Ser feliz Así punto Ser feliz Concreto Lo que me ha regalado Ser pleno Yo creo que Yo desde que me acuerdo Está México en crisis Desde que me acuerdo Hay violencia Desde que me acuerdo Hay desavenencias Del pueblo Contra el gobierno Bueno Desde que me acuerdo México está en crisis Y creo que Algo que Que puede alivianar Esa locura Pues es la Es la cultura en general Las artes Específicamente Yo creo que La música Y el mensaje del reggae Que nos falta Nos falta Un elemento Bien importante En el reggae Que es la espiritualidad Creo que Es momento El momento Más importante Para Para abrazarnos Para Para apoyarnos Entre la banda Y creo que La música Es la medicina Sí No podría estar Más de acuerdo Porque Sí efectivamente Creo que son momentos Bien difíciles Y a lo mejor La música Puede ser esta herramienta Para empezar Empezar a unirnos A todos En Pues en un unísono Que tanto hace falta Sobre todo Pues en cosas Que pudieran parecer Tan sencillas Tan simples Como ya lo decíamos El amor El respeto Y pues bueno La música es Es indispensable Para todo eso Y aparte Bueno no sé Acabamos de tocar En un festival Bastante fuerte De distrito Se llamó 12 mil personas Cantando tu rola No sé Eso es lo que a mí me da La música Es la única chamba He estado en varias chambas He sido Godínez Y etc Entonces es la única chamba En la que sientes Emoción de hacerlo En el momento así Que no dices Ay otra vez No te trepas Tú ves Y ves a 12 mil personas Coreando Coreando Y bailando Y cantando Es increíble La música es Mi pasión Magia Es magia Muy bien Sí sí es magia Es adrenalina Es felicidad Es todo Muy bien No sí sí Oigan pues Contágenos un poco De esa magia Vamos a escuchar Otra canción Para que también Le llegue esa magia A la gente que nos está viendo Vamos con Caminando Pues vamos a escuchar Justamente Dedicada Para toda la banda Platicabas un poquito Perdón De los fans Yo siento que más que fans Nosotros nos hemos rodeado De amigos Exacto Tenemos un montón de amigos O sea Yo no me veo En ese papel De acá Y el fan O sea Siempre son amigos Los que nos encontramos Por todos lados Y para ellos Va esta rola Caminando Ganja Con muchísimo cariño Volvemos Muchísimas gracias Esto es La Ganja 20 aniversario 20 años de reggae mexicano En Canal 11 Siéntelo en tu cuerpo Suavecito Hey Cúrate man Esto es pura medicina Man Y estoy aquí parado Esperando subirme a este barco Estoy viendo hacia el mar Y veo caracolitos volando No quiero regresar No quiero regresar Aunque haya mucha gente esperando Yo quiero irme hacia el mar Aunque me vaya yo caminando 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 No hay, no hay prisa de llegar Yes Yes No hay, no hay, no hay prisa de llegar Para estar en la arena muy cerca del mar Para ver el labio que sale atardecer No hay, no hay, no hay prisa de llegar No hay, no hay, no hay prisa de llegar Oye Fernando Baltazar en el teclado Hombre, el tizor No hay, no hay prisa de llegar Y estoy aquí parado Esperando subirme a este barco Estoy viendo hacia el mar Y veo caracolitos volando No, no quiero regresar Aunque haya mucha gente esperando No, no quiero irme hacia el mar Aunque me vaya yo caminando Oh, 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 caminando Oh, 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 caminando Oh, 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 caminando Oh, 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 caminando No hay, no hay prisa de llegar No, oh, no hay, no hay prisa de llegar Para estar en la arena muy cerca del mar Para ver las gaviotas al atardecer No hay, no hay prisa de llegar No hay, no hay prisa de llegar Oh, 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 caminando Allá atrás, en la percusión, el señor Mowgli Acá atrás, Charlie, en la batería De aquel lado, el señor Fernando Baltasar, en el teclado Luis, en el trombón Gisela, en el sax Ernesto Vos Representando ganja Quiero que le des un gran, gran aplauso Al señor Gerardo Corzo En el bajo Esto es la ganja Salvador Cepeda Vos Y locura de la ganja Pero la verdadera ganja son ustedes, man Voy caminando, mirando de frente Me siento libre, me siento diferente Caminando hacia ti, me siento feliz Yo caminando hacia ti, me siento feliz Muchísimas gracias, ganja, 20 años Gracias, canal 11 Y bueno, ya regresamos aquí con Ganja desde la central Y muchachos, ya estamos llegando al final de esta entrevista Por favor, a mí me gustaría que le compartieran a toda la banda que nos está viendo Pues un mensaje en particular, ¿no? Ya estábamos platicando un poco acerca de que la música es este idioma Que finalmente nos puede unir a todos independientemente de tu nacionalidad De tu raza, de tu género, de cualquier cosa, ¿no? La música tiene ese enorme poder Y pues bueno, precisamente quienes la interpretan seguramente siempre tienen un buen mensaje Entonces se los dejo tantito ¿Qué les gustaría decirles? Este, pues que se permitan ser felices Que se permitan el reggae en sus vidas Que se permitan estar bien Que ese es uno de los principales mensajes del reggae Simplemente estar bien Permítetelo estar bien Yo diría que No claudicar Hay que perseguir los sueños Y hacer siempre, siempre Cosas que te gustan Pues sí, por eso Lo mismo Lo mismo, querido Yo creo que Hay mucho miedo Hay mucho desazón De lo que está pasando en el mundo Pero creo que el reto es personal Si no te gusta levantarte temprano Párate temprano Si no te gusta O sea, hay que hacer cosas que a lo mejor No te gusta tanto hacer Pero que te van a ser mejor persona Y creo que te vas a sentir un poco mejor al terminar el día Creo que el reto Aunque todo alrededor parezca que te está aplastando El reto sigue siendo personal Y sí, por supuesto Pues agarrarte de un buen aliciente De una buena musiquita De algo chido Que sí se pasa mejor además el rato Claro, pero repito También es responsabilidad También es compromiso Bueno, es algo así Con respecto a lo que dijo Ernesto O sea, que Resultaría estúpido pensar Que las cosas van a cambiar Si las sigues haciendo Como hasta ahora O sea, tienes que Modificar tus comportamientos Para obtener resultados diferentes Entonces Si todo el día te la pasas Trabajando de 9 a 12 de la noche Pues nada va a cambiar en tu vida Entonces Y aparte si no te gusta O sea, si te gusta está chido Pero si no te gusta Pues estás muriendo en vida Entonces Darle un giro Para concluir Pues yo No sé Dejar afuera tus miedos Sacar todo temor Liberarte Y perseguir tus sueños Digo No darte por vencido Y Digo Alcanzar la meta Genial chicos Pues muchísimas gracias Y muchas gracias también Por visitarnos El día de hoy Aquí en la central Y pues rapidísimo También sus redes sociales Para que lo sigan Porque pues van a estar activos En este 2017 Después de este aniversario ¿Qué onda? Claro que sí Después de la gira de 20 años Bueno Las redes sociales Básicamente es Ganja Oficial Cualquiera de ellos Ahí pueden Pedirnos Y también Las rolas que quieran Algunas rolas que quieran Que toquemos en los conciertos Interactuar con la banda ¿No? Enterarse de las fechas Ahí pueden checarlo Ganja Oficial Buenísimo Pues chicos Nuevamente muchas gracias Y Pues vámonos con una cancioncita Nos vamos con Ganja Muy bien Gracias por la invitación A Canal 11 Vamos a despedirnos Con una canción Que se llama Ganja Con mucho cariño Gracias Esto es el reggae mexicano Ganja 20 años 20 años Y ustedes no le cambien Porque después de esta rolita Viene la programación De Central 11 Y luego regresamos Con comentarios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ganja Ganja Necesito ganja Un poco de ganja Y un poco de ti Ganja Necesito ganja Un poco de ganja Y un poco de ti Despertar Despertar Para mí ya es ganancia Caminar Caminar Dormido entre mil plantas No sé dónde me perdí No mejor ¡Suscríbete al canal! A mí No me acuerdo Un poco de gaña, un poco de gaña y un poco de ti. Si te vas, esperaré a que vuelvas, si volé, no fue por esa hierba, no vale lo que sentí. No vale lo que perdí. Juanito Pérez en la guitarra, hombre. Juanito Pérez en la guitarra, hombre. Gracias a toda la banda. Gracias. Esto es el reggae mexicano. ¡Llama! Gracias, Central 11. Esto es reggae mexicano para mi gente. Muchísimas gracias. Ya que venimos a este mundo, dejamos sueños en lo profundo, viajando en barcos que no traen rumbo. No puedo ser como tú. No quiero ser como tú. Ganja, necesito ganja. Un poco de gaña y un poco de ti. Ganja, necesito ganja. Un poco de gaña y un poco de ti. ¡Adiós! 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 Pues bueno, ya estamos de vuelta para despedirnos, pero antes vamos a leer algunos de los comentarios que nos dejan con respecto a nuestro MCO de Longshot que pueden cachar ya en nuestro canal de YouTube. A ver, tenemos aquí uno de Jorge Hernández y dice, pues yo creo que lo más chido de la vida es hacer lo que te gusta, apostar por ello y que la gente se identifique con una u otra barra. Yo lo vi hace cuatro años y no éramos mucha gente, ahora ya sale en TV, giras en todos los estados de la República, participa con varios artistas, pues sí avanzó mucho. Pues sí avanzó bastante este muchacho Longshot y aquí lo tuvimos, primero en la central y después en los especiales musicales y he de decir que ha sido uno de los emcos más chidos que hemos tenido sobre todo por toda la actitud de la gente. A ver, tenemos otro comentario, este es de Mauricio Ramos y dice, rifa porque no es el típico rapero cantando que viene de barrio, que fue pobre o que es un malandro, rifa porque no tiene que gustar al 100% el rap para que agraden sus letras. Eso está bien bueno de Longshot porque pues habla de su vida cotidiana, no trata de pretender y es muy, muy honesto y muy ágil e inteligente en sus letras. Y por último tenemos otro de TMOACY y dice, yo fui a ese EMCO y se puso con todo, menos con miedo. Pues bueno, un poco de miedo tuvo hoy nuestro querido Gastón porque en algún momento se cayó del escenario. No sé si eso se alcanza a ver en el EMCO, pero la verdad estuvo muy divertido y yo creo que él se la pasó también muy, muy bien. Pues bueno, hasta aquí sus comentarios. Muchísimas gracias por sintonizarnos el día de hoy. También le agradecemos a nuestros amigos de Ganja por compartir toda su buena onda y su música con nosotros. Yo me despido porque el fin de semana se pasa mejor con los amigos. Préndela lo bueno, concentralos. Fernando Baltazar en el teclado, hombre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!